City Hooks, ex-presentado por COS, Arlo, Buffalo Wild Wings, Green Books, Icelandic Glacial, Puma Pri, Unibank, Confecciones Boston. Comienza y falla Michael Hicks, enfrenta al equipo de FSU, Ricardo Richie, Magic Alemán te da la bienvenida a City Hooks. Vayan, Michael Hicks, Alex Cotto con la bola, Justin Díaz, Justin se desmarca, dos puntos, los dos primeros puntos ya para la hermandad. La hermandad que es un equipo a nivel acá de Panamá, vamos a decir Panamá no nacional, que juega en varias ligas, así que es un equipo que ha quedado campeón en varias ligas, recién tuvo un segundo lugar, pero es un equipo que lo vemos en todos lados, es más, el fin de semana tuvo como dos campeonatos, este equipo de la hermandad, se conocen, saben jugar al balonceto allá. Marín, el número 16, que también jugó en la liga profesional y todo para los toros de Chiviquí, recuerdo a Marín el que acabe con el rebote de la rosa, sale Díaz, Michael Hicks, falla de tres. Ofensiva para el equipo de la hermandad todavía. Denny de la rosa se la pasa a Rashid Marín, la pierde, sale Blackman. Sí, Blackman ya tiene su uniforme la semana pasada, no, esta semana ya tiene su uniforme. La semana ya están con sus uniformes, pierde la bola FSU, partido 2 a 0. Denny de la rosa, armador titular del equipo de la hermandad, Díaz, Denny, Michael Hicks, se atreve, tira de media, falla ofensiva para FSU. Tiene que aprovechar esta, Blackman, muy afuera, Roca, la tiene Alonso, tira, falla. Marín, pierde la bola. Saca FSU. Saca FSU. Saca FSU. 7 con 15 menos y termina el cuarto. dos puntos partido empatado en dos, no ha pasado nada ofensiva viene a la ofensiva el equipo de FSU hay pasitos caminando lo canta el señor magistrado de la rosa la tiene la hermandad que ganó su primer encuentro la semana pasada hay robo de balón hay robo de balón de Michael Hicks Cotto dos puntos para dos puntos para el equipo de la hermandad de Hay Tiempo regresamos en break de la hermandad de Hay Tiempo de la hermandad de Hay Tiempo los fin de su de la hermandad de Hay Tiempo ofensiva para FSU el partido 4 a 2 el coach pidió tiempo de una vez Payan de 3 sale de la rosa, la tiene la hermandad Justin Díaz el 25 con la bola, Dennis Coto Marín, allá lo tapan ahí no pasa nada con Josimar Bledman Michael Hicks Arosemena Coto la pasa hay falta yo creo que no le he dicho por este canal ahora mismo estamos viendo y valga la redundancia el que para mi es el mejor jugador nacido en Panamá ese señor que está ahí Michael Hicks todavía el año pasado estaban pensando en volver para que saliera a jugar profesional el año pasado ahí donde lo ve anota el primero Díaz ya él debe tener como sus 47 ya por allá sí, 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 sí por ahí todo un profesional Mikeito ahí el segundo y está jugando aquí en City Hood Michael Hicks así que dígalo por ahí que Magic dijo el que para mí vuelvo y digo es el mejor jugador que ha nacido en Panamá la tiene de la rosa la tiene la hermandad Díaz Díaz amenazando de 3 días hay falta Saca Saca Marín dos puntos para Mikeito Blackman Blackman hay ande 3 sale Justin Díaz problema para este señor con la rapida Cotto piso la línea Cotto ofensiva FSU con la bola Firo Blackman Firo ya la pierde sale Justin de nuevo ahora va con calma de la rosa ya la pasa quería don cara Blackman por ahí es un muro no pasa nada falla falla ofensiva sale Cotto Arosemena falla de 3 sabe tirar de 3 pero no estaba plantado no punto para FSU mira no me equivoqué 47 años mira el Google si no me equivoqué yo aquel lo busqué para 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 ser exacto 47 años tiene Michael Lee todo un profesional el número 23 en la línea de tiro libre Justin Díaz ofensiva para FSU 3 con 20 menos y termina el cuarto FSU el rebote el rebote ofensivo de FSU robo de balón sale Cotto Cotto se demarca 1-2 obsesión todavía para la hermandad estaba reclamando allá Arosemena Cotto magistrado dice que no no hubo falta fix de la rosa de 3 para Arosemena Cotto el partido ahora 13 a 4 2 con 30 la bola no le cae a nadie ofensiva para el equipo de la hermandad Díaz Arosemena Michael Hicks tira de 3 falla Firu Firu ya la saca ofensiva todavía para FSU dale Maikito Cotto ofensiva la tiene Marín y los 2 puntos para Michael Hicks Firu le tocan el balón dale Marín Díaz el tonqueo por allá de Jotin Díaz ofensiva en este momento la tiene Firu la tiene FSU Blackman para allá Blackman de la rosa Cotto 2 puntos hay falta y vale Cotto Arosemena en breve a la línea de tiro libre por el equipo de la hermandad falla falla si iba a decir yo que no veía Boris González ahí está en la banca y me parece que también está Nacho Guevara recién también me imagino que acaba de llegar sale Maikito al robo de balón Alonso ya la pasa a Bledma la tiene FSU ofensiva en este momento para el equipo de la hermandad 8 segundos tiene que ser rápido Maikito vamos a ver 8 segundos Michael Hicks Maikito de nuevo por un poquito y la pierde no no vio el reloj termina este primer cuarto 19 a 4 la hermandad le gana a FSU regresamos aquí en City Hall We Go Game y Gracias por ver el video Gracias por ver el video FSU con el balón Fallan Este es el segundo partido De una jornada de tres La primera Dieciocho años Sub-18 Esta es abierta A la línea de tiro libre Otro que ha jugado profesional Justin Díaz Justin se prepara Falla el primero En breve va por el segundo Anota el segundo Vale Alonso Ofensiva en estos momentos Para FSU Viene Orlando Pérez con la bola Manuel Nacho Guevara Nachito Guevara Orlando Allá estaba el muro Que es Blackman Ofensiva Sale FSU Hay falta Falla el primero Anota el segundo Menos de nueve minutos Michael Hicks Se demarca Tira En breve Desde la línea de tiro libre Anota el primero Anota el primero Alonso Alonso Ofensiva en estos momentos Para FSU Blackman muy afuera De tres Ofensiva Viene Díaz Falta y vale la canata Para Alfredo Marín El número dieciséis Del equipo De la hermandad Anota Viene Alonso Viene FSU 25 a 8 Menos de 8 minutos Para que termine Hay robo De Guevara Díaz Dos puntos para Justin Díaz Menos de 8 Para que termine Este segundo cuarto Y así mismo Esta primera mitad Alonso La tiene FSU Todavía Tablero y aro Para Blackman Díaz Dos puntos Hay bomba Bomba Carambomba Dame que te doy En estos momentos Que no le conviene A FSU San Rolando Dostin Díaz Nachito Guevara Con la bola Michael Hicks Marín Pérez Pierde la bola Ofensiva Ofensiva La tiene Alonso Nuevamente Para FSU Hay pasitos Caminando Por allá No la perdona El magistrado Dos puntos Para Orlando Pérez Dos puntos Para la hermandad Alonso Alonso Con Bledman Alonso Queda poco Arreloj de tiro Ale Guevara Ofensiva Para la hermandad Quedó solo Pérez Y los dos puntos Para la hermandad 33 a 10 El marcador Alonso Nacho Guevara Viene con tráfico Se aguanta Nachito Pérez Falla de reversa El reboto ofensivo Para Michael Hicks Marín Ya lo tapa Blackman Ale Blackman Con el balón Ofensiva Para Alonso Hay falta Cuatro con cuarenta y nueve Falla el primero Eso es lo que falta Y termina Esta primera mitad Anota el segundo De tres De tres Para Michael Hicks Ofensiva Ofensiva La tiene FSU Pierden la bola Nacho Lo dejaron solo Tira Falla Dale a la ofensiva FSU Bueno la canata Los dos puntos Pero Michael Hicks Solo del otro lado Dos puntos Hay bomba Carambomba Con esa canata Dame que te doy Viene Felipe Ofensiva Ofensiva La tiene en este momento FSU Vayan de tres Orlando Pérez Orlando Michael Hicks Falla Por allá Boris Dos puntos Más Partido Treinta y ocho A quince Manuel Guevara Con los dos puntos Para la hermandad Esto es City Hoops Acá Desde El Night Arena Ofensiva Vayan de tres Ale Pérez La tiene Dennis De la Rosa Ofensiva Todavía Para la Hermandad Nacho Guevara Falla Y mismo A Boquejarro Orlando Pérez El arroba Dennis Tiene la hermandad De la Rosa Nachito Dennis Hay falta Ofensiva Para la hermandad Michael Hicks Se atreve La tira Falla de tres Ale Blackman Sale FSU Con la bola Sale FSU Con la bola Tino Tira Falla Falla De la rosa De la rosa Nacho Nacho Falta y vale Para Pérez Hay tiempo Regresamos en breve Tira y Hasta una Gracias por ver el video. 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 La tiene Alonso, la tiene FSU. Segundo y termina esta primera mitad. Hay falta ofensiva. Pierde la bola. Está la ofensiva FSU. Alonso tiene que tirar. Termina esta primera mitad, 42 a 15. Gana el equipo de la hermandad FSU. Regresamos en breve acá en City Hub. Wig up game. Solicito. Necantamos en breve. Gracias por ver el video. 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 Así que ahí están los datitos, ¿ves? Es un equipo universitario, pues tiene algunos refuerzos, así que ahí está. Falla por allá. Chino, Nacho se demarca. Dos puntos para la hermandad. Ofensiva para la hermandad. Alonso se la tocaba. Alonso se la tocaba. La tiene Blackman. Ofensiva. Dennis de la rosa. Dennis de la rosa. La tiene Blackman. Vaya. 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 Falla. Y. Y. Faya primero. ofensiva para la hermandad Nacho Justin tira, falla Ale Blackman Josimar Blackman Justin del otro lado Nacho falla de tres cinco con cuarenta y termina el tercer cuarto Blackman de tres para Josimar Blackman 57 a 18 de la rosa Nachito Maikito la pierde Marín Felipe Van Hoor la pasa Blackman mandó puntos buen pase de Felipe Marín hay falta 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 fue abajo Michael Marín lo tapa por allá Blackman dos puntos pierde la bola la hermandad fueron a cambiar el balón Spalding Marín Ale Marín pierde la bola Marín no hay falta Michael Michael Hicks con la bola Marín Marín de la pata Nachito Díaz tapa Blackman ¿cuánta tapa lleva ya Blackman? Buena pregunta Guevara Maikito se atreve la tira falla de tres Ale Blackman ofensiva Blackman uno dos tira y vale la canasta para Yosimar Blackman va en breve el número trece por un tres a la antigua hay tiempo regresamos ¡Gracias! ¡Gracias por ver! 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 ¡Guevara! ¡Jostin Díaz! ¡Nacho! ¡Gracias por ver! 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 Por el equipo de la hermandad. Ya no es del primero. Díaz. En seta el segundo. Ofensiva. Para FSU. Fidu se atreve. La tira. Falla de tres. Ofensiva todavía para FSU. Bledgman. La donkea Bledgman y los dos puntos. Ya hay falta. Por un tres a la antigua. Anota. Anota. 65 a 35. La ventaja de quien lleva el balón. El equipo claro. El equipo de la hermandad. Sobre el de color oscuro. De tres. Para Justin Díaz. Fidu. Vengan a ver las nuevas instalaciones acá. Desde Metro Park. Tremendo. Por lo menos esto acá de baloncetos. Y eso que todavía no se ha inaugurado. Ojo. No se ha inaugurado todavía. El complejo en sí. Todavía están haciendo muchos, muchos retoques por todo lado. Si mal no recuerdo es a mediados de abril que van a ser oficialmente ya la inauguración. Ofensiva para FSU. Fallan de tres. Dale Justin Díaz. Coto. Se demarca Coto. Hay falta. Coto. Bayo Coto. Está magistrado Cerca y canta la falta. En la línea de tiro libre el número 17. Baltasar Arosemena. Coto. Anota el primero. Baltasar Arosemena. Va por el segundo. Falla el segundo. Estuviera acá. Manuel Escudero me dice Magic. No digas los apodos. Tiene que decir nombre y apellido. Dos puntos. Para Alonso. Dos puntos para FSU. Ya la costumbre del tío Magic. Está por todos lados. Y bueno. El apodo. Solo el nombre. O solo el apellido. Ahí está Coto. Tira. Falla. Dale Firu. Viene FSU. Pierde la bola. Nachito Guevara. Con la bola. Nachito. Uno, dos. Allá la pasa. Dos puntos para Boris González. Dos puntos para Díaz. Hay tiempo. Hay tiempo. Vamos a probar a derrot. Vamos a probar a la pateta. ¡Gracias! ¡Gracias! El día jueves La van a pasar para un domingo Creo que es el domingo 7 Así que ustedes pendientes de todas formas Las redes sociales De City Hub, sobre todo en Instagram Para Que estén pendientes de De resultados Y también de que partidos hay La tiene Coto Se la pasa Boris Pérez, allá la pierde Sale Blackman Blackman convirtió en un armador Por el equipo de FSU Ahí está Blackman Blackman, 1, 2, tira, falla Pero le cometen falta personal Y va en breve A la línea de tiro libre Falla el primero Anota el segundo En el hacho Menos de 5 minutos Y termina el partido 7-3 a 38 La ventaja De la hermandad Sobre FSU Falla Coto El rebote de Pérez Mal pase Sale Ofensiva Todavía Para FSU Si Tonic Saca en estos momentos Tonic Se atreve Tira De Tres 73 a 41 Dennis de la Rosa Con la bola La tiene la hermandad Guevara Pérez Guevara Díaz La tiene en estos momentos Tapa por allá Boris González Vaya Joti Hay falta Ofensiva Ofensiva La tiene FSU Falta Nacho Boris Díaz Tira de media Díaz Falla Ofensiva Todavía Para FSU Dos puntos Para FSU Buáni Con la canasta Joti Díaz 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 Nacho Por y la pierde Ofensiva Para FSU Menos de dos minutos Y termina ya este partido Falta 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 Leckman en la línea De tiro libre Fai El primero Hay el segundo Denny de la Rosa La posesión todavía es para el equipo De la hermandad Alfredo Marín Denny Nacho Marín Falta Y vale La canasta En la línea De tiro libre Se paró bien Marín Anótenle el tres A la antigua Arrashe Denny De punto para Nacho Menos de un minuto Y nos vamos De este partido A continuación Viene Más partidos En City Hoops El partido A continuación Chino Hills Se enfrenta A Nación Ese es el partido A continuación Y el partido Que concluye La jornada Hoy lunes De City Hoops Denny de la Rosa Denny recupera La bola Va a concluir el partido Victoria 78 a 43 Gana el equipo De la hermandad Al equipo De FSU Hasta que mi Dios Quiera O las rodillas Puedan En breve Más partidos Acá Desde El Night Arena City Hoops We got game City Hoops Expressing Yado Por Cos Arlo Buffalo Wild Wings Green Books Islandic Glacial Fumapris Unibank Confección Ex Boston Saks Exportline Silver Collection 925 Exbalding Super Poster De Group Grupo Levi Play Blade Sport Channel Gracias por ver el video.